Melisa, ¿has visto a Carmen? No ha llegado, le llamé pero no respondió su teléfono. Vamos. Ay, Dios. Disculpe, tenemos algo de prisa. Lo sé, joven. Empezaré en cuanto llegue el libro oficial. Melisa, llama de nuevo a Carmen. Mi hermana dijo que vendría. Está marcando pero no me contesta. Si quieres podemos esperarla. Gracias. Dejé el libro en el salón, pensé que la boda sería allí. ¿Podemos empezar? Esperaremos a su hermana. Bien, la esperaremos. Voy afuera para ver si está en el pasillo. Tranquila, debe estar esperando abajo. ¿Recuerdas los cargos que levantaste? Sobre el arma y la golpiza. Los vas a retirar. Los vas a retirar de inmediato. ¿Es por eso que querías verme? Y esa solo es una parte. Primero retiras los cargos. Y luego... ¿Por qué lo haría? Porque si decidieras no hacerlo, mis abogados te destruirán. La prensa se enterará. Los encabezados dirán, ¿qué hace Yerro de los Bural con la mafia? Tu amada suegra sabrá que no somos primos. Perderás tu puesto en la empresa. Estarás arruinado. Te quedarás sin nada. Por eso, vas a retirar los cargos. Oscar. Escucha. Escucha con mucha atención. Hoy... Ha sido uno de los peores días de mi vida. Ya perdí las villas con piscina de las que tanto hablan. ¿Te sorprende? Quiero que sepas que ahora lo único que puedes quitarme es la vida. Puedes venir a quitarme. Te espero. ¿Qué diablos dices? Que Dios te perdone. Ismael. Ismael, Ismael, no te vayas. Escúchame, Ismael. Ismael, por favor, no te vayas. Escúchame. Por favor, siéntate. Ven. ¿Qué pasa? Me iré si sigues diciendo tonterías. No puedes dejar a tu hermano aquí. No puedes hacerme eso, hermano. ¿Qué tontería es esa? Tú no eres mi hermano. Ve y pregúntale a tu madre. Pregúntale, ella te contará todo. ¿Qué diablos dices? Que le preguntes a ella. Tu madre sabe por qué te he torturado. Ve y pídele que te cuente todo, ¿sí? Seguro tiene mucho que contarte. Pregúntale a tu madre y por fin sabrás la verdad. ¿Entiendes? ¿Qué dijiste? ¿De qué hablas? Oscar. Oye, levante el teléfono. Hernán, gracias, pero yo me encargo de mis asuntos familiares. Hola, Raúl. ¿Así que te casas? ¿Por qué no me dijiste?